Dejendo a mi corazón que siga no te doy nada más Deje lo que cante alegre pero que tenga algún pesar Ella es tan fiel que andará, hermana será del carnaval Con un grito salvaje que tiene como cortes en su país Se vea salir el sol maduro y caliente y el frutal Con los pájaros que trinan tan grande de charla Alellate corazones porque los pueblos quiero car Siempre puede un sol que alguien que la toca de la rimorido No toma en copas ajenas A ver, che gringo bolichero, servile a todos la vuelta, que le tiro por la cara, aquel ya y juez que me despreza. Soy criollo pa los que gustes y tengo plata que a donde quiera se ha descorrido fantasma. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!